Entonces dice algo así Dicen que hay barcos tan grandes Que ocupan toda la mar Y el que se lleve mi pena Por donde navegará Dicen que la lluvia cae Y se arrepiente después Yo soy igual que la lluvia Caigo y no quiero caer Donde voy canto palabras Para ayudarme a seguir Cuando no me oigan cantando Señal que ha llegado el fin Que color tienen los ojos Que me miran con amor Son del aire pero el aire Sé que no tiene color Me lleva y me trae Me vuelve a llevar Porque no me deja Descansar en paz Me lleva y me trae Me vuelve a llevar Porque no me deja Descansar en paz El cielo parece cielo Porque cielo y es azul Yo me parezco a mi sombra Por más que la lluvia Por más que quiera ser luz Dicen que la lluvia cae Y se arrepiente Y se arrepiente después Y se arrepiente después Yo soy igual que la lluvia Caigo y no quiero caer Me lleva y me trae Me vuelve a llevar Porque no me deja Descansar en paz Me lleva y me trae Me vuelve a llevar Porque no me deja Descansar en paz Porque no me deja Descansar en paz Porque no me deja Descansar en paz Qué bonito Bueno